Debajo de la farola Y dicen las envidiosas que el arroz se les pasó Que mala es la envidia, no tiene luna y razón La luz estaba encendida, iluminaba sus caras Versos salen de sus labios y huelan como palomas Y dicen las envidiosas que el arroz se les pasó Que mala es la envidia, no tiene luna y razón Cogiditos de la mano se van para el nacimiento Sus ojos son los que hablan del futuro y deseo Y dicen las envidiosas que el arroz se les pasó Que mala es la envidia, no tiene luna y razón La envidia es prima hermana del egoísmo y rencor Necesita agua de fuente y comprimido de amor Y dicen las envidiosas que el arroz se les pasó Que mala es la envidia, no tiene luna y razón La envidia es prima hermana del egoísmo y rencor Necesita agua de fuente y comprimido de amor Estousando la envidia, no tiene luna y razón La envidia es la envidia, no tiene luna y razón La envidia de fuente y comprimido de amor Aarme es la envidia es la envidia, no tiene luna y razón Autoria del segundo título La envidia es primeroνο